Llegamos al cuarto de... 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Ya, ya, ven acá. ¿Qué tal? Ya, ya, caminantes. Sí. Ya sabes, cuando tengo seis videos. Venga, 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 vámonos. ¿Vamos a caminar más? Me regreso al cuarto. En el cuarto puedes tomar un taxi. ¿No tenemos solo el taxi? ¿O podemos caminar el tercero? ¿Cuál es la que llevemos? No, dije, no. ¡Vamos! ¿Cómo dices que se llama? En el cuarto de carro. Vamos a Llorón. Está percura. ¡Toc! Ahí vamos. Ahí vamos. Ah, lo estoy viendo. Chocolatito. Chocolatito. Adiós.